al colega y querido amigo José Luis Poncico. ¿Qué tal José? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, quemado. Tocayo, amigo. Contame, vamos a compartir con la gente el criterio de un texto que me enviaste y que vamos a publicar en noticiaprotagonistas.com que tiene que ver con unas reflexiones al respecto de lo que provocó el temprano fallecimiento, 64 años, de Julio Blanc, que en realidad no era Blanc, ¿verdad? No, Julio, el apellido verdadero, Indisky, de origen judío, tiene un hermano, más o menos, se llevaba poco tiempo, el hermano trabaja en Telan ahora en 75 días en conflicto de la Agencia Nacional de Noticias, pero bueno, el hermano de Julio utiliza el apellido verdadero, que es Indisky. Lo que de algún modo te movilizó a vos y a otros amigos, colegas, en la nota que supongo ahora va a aparecer en tu tan leído portal de noticias y protagonistas, es que el fallecimiento de Blanc, de algún modo, ya se cumple una semana, lo de Julio, fue el viernes pasado, invita, como decís vos, a una reflexión sobre el tema de los riesgos de la profesión. Esto yo recuerdo hace muchos años, un trabajo que hizo Amílcar González, que terminó siendo un libro de Amílcar cuando volvió al país, Amílcar, recordemos, fue secretario general de la media prensa, en Mar del Plata, en los difíciles años 70, y tenía toda una investigación sobre la cuestión en esas redacciones tan complejas, Clarín es una de ellas, el gran diario argentino, un diario simultáneamente casi con el nacimiento del peronismo, Clarín es del 45, fundado por Roberto Noble, que tenía, digamos, un origen conservador, y el diario llegó a tener después, con todas las transformaciones, digamos, una cercanía a lo que se conoció como el desarrollismo, o el frondicismo, en el caso Blanc, que es el que motiva esta charla, y yo te la agradezco, porque no son tanto los lugares donde se hablan de estas cosas, y retoma un poco esta idea de por qué es la actividad de riesgo del periódico, bueno, por el estrés, el lugar está donde hay tanta tensión, ¿no? Uno de ellos es Clarín, y yo me tomé el trabajo, y creo que eso fue lo que te llevó a este intercambio que tenemos, de repasar una nómina que son casi 15 periodistas, pero periodistas importantes, todos con trayectoria, de dos décadas, yo arranqué allá por fines de los 80, el impacto, en todos los casos los conocí personalmente, los traté, y algunos los admiré, recordaba el caso de Carlos Marcelo Thierry, y el negro Thierry que no llegaba a los 50 y algo tenía, y murió, trabajaba en Clarín. Con algo más de 60, Enrique Drec, que fue, digamos, un antecesor a lo que hoy hace Ricardo Canaletti, esto es información eso de casos policiales, hechos casi de novelas, el turco Drec con una, digamos, una impronta de Roberto Art, si querés, entre lo grande de la literatura de los años 30 y 40. En ese mismo, digamos, Andaribel, este otro grande, Emilio Pescoff, estoy hablando de gente que apenas superaba los 60, como el caso de Julio Gran, o Julio Invis, si querés. Y después está la tira completa, te puedo hablar de Rodolfo Audi, que tenía 57 años, José María Cazabal, Pepe Cazabal no llegaba a los 60, Enrique Mediote cubrió durante muchos años, vos lo trataste por tu paso, en los 80, como cronista parlamentario, o periodista importante en la televisión, y en la capital federal, Mediote no llegaba tampoco a los 60, en deporte, Guillermo Quintana tenía 46 años, ya lleva de fallecidos más de 15, un joven periodista que cubría la Unión Cívica Radical, también de los 80, y que estoy casi seguro que llegaste a compartir algo con él, que era Diego Tonelier, pero no llegaba, creo que no llegaba a los 40. En deporte, Juan Zwanich, de 42 años, todos fallecidos, podemos decir, antes del tiempo, de acuerdo, digamos, a la expectativa de vida que tenemos hoy, ¿no? No sé si compartís, digamos, todos estos criterios. Sí, pero me gustaría darle a la gente, porque para que esto no sea una charla muy de entre nosotros en un café, un marco. Lo que vos estás planteando, y lo que a mí me llama la atención, y me pareció importante reflejar, por la densidad que le diste a tu compilación, es que, digamos, hay un marco, habitualmente se habla, por ejemplo, de los roqueros, ¿no? Roqueros que fallecen alrededor de los 27 años. Bueno, los periodistas viven un poco más, pero parece que no tanto, en determinados ámbitos, donde la presión propia de la actividad, pero sumada a la presión de la interacción con el poder, les termina devastando la vida. Totalmente, José Luis, y te agrego a esto que estás diciendo vos, que es exactamente así también, con respecto al tema de los roqueros, y todo lo que hay alrededor de la cultura de la música, y de la fama, y de la noche, y de todo lo que rodea la noche también, el tema del alcohol, la droga, etcétera. En el caso del periodismo, yo estuve consultando, bueno, vos lo habrás hecho en su momento por distintas causas, porque sos un investigador nato, consultando con psicoanalistas, con psicólogos, con gente que se especializa en esto. Entonces, ellos, ¿qué te dicen? La angustia, el estrés, que es más o menos lo mismo. La supuesta relación de lo que llamás a vos la presión al estar ligado al mundo de la política, los vaivenes, los escenarios políticos tan mutantes. Se habla también de la irritabilidad que producen las tensiones. Estamos hablando de redacciones, digamos, intensas, ¿no? Sí, sí. En un diario de un lugar del interior es probable que... No, pero a ver... Me gustaría decirlo de esta manera, me gustaría decirlo de esta manera. Creo que tiene que ver no con el periodismo, tiene que ver con el tema del poder, tiene que ver con encarar el periodismo como una estructura de poder que compite con el poder propio de la democracia, que son los partidos políticos y la elección a través del voto, a veces de la soberbia de creerse más que la decisión del pueblo en un voto. Y también tiene que ver con determinadas particularidades, porque si nos ponemos a hacer un relevamiento que ahora no tengo tiempo de hacerlo, pero que podríamos hacerlo, de la cantidad de gente que ha terminado en psiquiátricos o muriendo muy temprano de cáncer en la editorial La Capital, no sé si no hay un paralelismo, ¿no? Bueno, yo, como vos sabés y los colegas de nuestra generación conocen, yo me tuve que ir hace muchos años, ¿no? En el 76 hubo varios que terminamos nuestro ciclo en el diario y recuerdo, sí, que con los años, un caso que me afectó, y bueno, hacé bien en recordar todo esto, porque obviamente es mi pertenencia con la ciudad feliz, ¿no? Mi origen, mi historia y mis afectos. Pero hacé bien en llevarme para ese lado, porque algo que me afectó mucho por una amistad de muchos años y además por el comportamiento de un hermano mayor es el caso de Gordo Alfonso. Héctor Alfonso, reportero gráfico, 30 años, 40, todo el mundo, sobre todo con el tema del periodismo deportivo, que es lo mío. Cuando se tuvo que jubilar el diario, estamos hablando de... Mediado de los 90, fines de los 90, es como que el gordo empezó a morir y eso en este tramo, si querés, en nuestro intercambio, es lo que más me pone, me emociona, me lleva a grandes recuerdos. Tiene una pena grande y a veces eso no está contemplado, ¿no? Desde ya que sí. Bueno, la vamos a seguir otro día, una vez que la gente tenga oportunidad de compartir tu texto. Te mando un abrazo. Gracias, José. Otro para vos y gracias por tenerme en cuenta. Gracias, viejo. José Luis Poncico, periodista.